El que quiera azul celeste No soy fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado, ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a decirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo te vi categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte Me estás oyendo inútil Atáscate ahora que hay lodo El que quiera azul celeste que le cueste Y que vuelva yo a quererte No es posible No soy fácil, ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado Ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé Que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo te di categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte El que quiera azul celeste Que le cueste ¡Gracias! 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 Gracias.